Que se sienten al diálogo político por la paz y la prosperidad de Venezuela. Les ratifico este llamado. Si algo caracteriza el proceso de diálogo en Venezuela, son los permanentes llamados hechos por el presidente Nicolás Maduro, que marcan una clara diferencia con la actitud contradictoria e intermitente de la oposición. En el caso del mandatario venezolano, solo en el año 2017 realizó 269 invitaciones al diálogo a su contraparte de la oposición. Y si retrocedemos al año 2014, la cifra se eleva a 338 llamados e invitaciones hechos en ruedas de prensa a locuciones, cadenas y discursos. Ratificarle a todo nuestro pueblo la máxima voluntad de diálogo. Por el lado de la oposición, la historia es un poco más compleja y llena de contradicciones, producto de las numerosas facciones que la componen, muchas veces con rivalidades e intereses contrapuestos. De hecho, parece que cada vez que la oposición se sienta a negociar, es porque políticamente están derrotados y no les queda más opción. Así la hemos visto de forma continua durante los últimos cuatro años, empezando por el 10 de abril del año 2014, cuando luego del desastroso fracaso de las guarimbas de ese año, la oposición fue a Miraflores a dialogar para luego retirarse abruptamente. En el 2015, animados por su triunfo en las elecciones parlamentarias, la oposición se olvidó del diálogo y lanzó todas sus energías a la consecución en 2016 de un referéndum revocatorio para hacerse con el poder. Solo mediante la intermediación de UNASUR y el Vaticano, fue que el 30 de octubre de ese año, en la rinconada, nuevamente gobierno y oposición se vieron las caras, solo para que después, el 8 de diciembre de ese año, Chubo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT, sepultara este nuevo acercamiento, afirmando que finalmente no se reunirían más con el gobierno. En el 2017, el ala radical de la oposición inició su ofensiva con la desastrosa guarimba del 2017, en la cual más de 170 personas fueron asesinadas y la dirigencia opositora quedó completamente deslegitimada y repudiada por el pueblo. Luego de varias semanas de rumores y desmentidos, fue en septiembre del 2017 cuando la oposición nuevamente admitió que estaba negociando con el gobierno y a los pocos días se sentaron a dialogar. Esta vez con el acompañamiento de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas. Un proceso seguido de cerca por un pueblo deseoso de paz, entendimiento y trabajo. ¿Qué piensa usted del diálogo entre el gobierno y la oposición? Es una necesidad para todo el país porque todos necesitamos vivir en armonía y en paz entre los vecinos todos que somos los venezolanos. Lo importante del diálogo es el beneficio o la solución para el pueblo. Bueno, ¿por qué? Conchale, para que mejoren las cosas. Sería una de las alternativas para salir de la crisis en que estamos. Ese es el diálogo de la paz. Ese es uno de los golpes más extraordinarios de Nicolás Maduro. Quedará entonces esperar los resultados de esta nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Boris Castellano, La Noticia.